No te preocupes, ella estará bien, siempre y cuando no levante ninguna bandera de muerte. Bueno, una última misión y luego me retiraré. Hey, explica mi plan con todo detalle otra vez. Estoy segura de que todo funcionará exactamente como estaba previsto sin ningún problema. Dejadme enseñar a mis fotos familiares sin ningún motivo. Luz, te he dicho que te he enseñado literalmente todo lo que sé. Por favor, déjate hablar, por favor, déjate hablar. Me voy a partir al cubo de velos, ¿qué podría salir mal? ¡Ah, ella está perdida!